¡Suscríbete al canal! Yo no sé qué, que cuando la veo Perdo mis sentidos, siento sin usted yo muero ¿Qué es lo que me pasa? Déjeme decirle estoy muriendo por tocarla Y yo no sé qué me pasa Cuando la tengo de frente Siento que pierdo el control Sentir tu cuerpo presente Tu corazón palpitante Conviértete en mi adicción Tu hizo 21 Evítate la pena Si tú no eres ajena, mi nena Ponte en posición De entregar tu corazón Bésame despacio Llévame volando al espacio Eres mi obsesión Desde el momento en que te vi No pudimos ocultar No fui yo la atracción Ni yo más loco que tú por besarte Si no logro tenerte Se pasa lento el tiempo Y bajo tantas palabras Pa' convencerte Atrévete a entregar el corazón Que el tiempo se nos va Si con un beso ya caí en tu adicción Ay, de mí, de mí ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Quítate la pena Si tú no eres ajena, mi nena Ponte en posición De entregar tu corazón Bésame despacio Llévame volando al espacio Tú eres mi obsesión Atrévete a entregar el corazón Que el tiempo se nos va Si con un beso ya caí en tu adicción Ay, de mí, ¿qué será? Atrévete a entregar el corazón Que el tiempo se nos va Si con un beso ya caí en tu adicción Ay, de mí, ¿qué será? ¿Qué será? Quítate la pena Si tú no eres ajena, mi nena Ponte en posición De entregar tu corazón Bésame despacio Llévame volando al espacio Eres mi obsesión Piso en ti, ¿no? Hey, hey Hey High quality music Sí, 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 sí Sí, 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 sí ¡Valu 어려! Monsti